Rusia, una situación apabullante que ha desatado polémica internacional es el acoso sexual que reciben diariamente las mujeres durante los festejos del mundial de Rusia 2018. Con indignación este acto fue denunciado por millones de personas tomando especial conciencia. Del problema cuando la reportera colombiana de la cadena de Eusebele Juliet González Terán, fue abordada por un extraño durante una transmisión en vivo, y la besó sin su consentimiento, aprovechando para tocarle un seno rápidamente. El vergonzoso incidente causó furia por parte de las cadenas televisivas en todo el mundo, quienes exigieron a las autoridades que encontraran a los responsables de este tipo de agresión, además de insistir fervientemente en que las periodistas femeninas merecen respeto en todo momento, especialmente cuando se encuentra ejerciendo su labor. Lamentablemente, pareciera que cuando se podría, con insistencia, erradicar este vergonzoso problema pronto, nuevamente una corresponsal, esta vez a brasileña Julia Guimaraes, miembro del equipo de Globo Esporte, fue abordada por un hombre que intentó, sin éxito, besar su mejilla de manera furtiva durante una transmisión en vivo. Afortunadamente para ella, logró detener al aficionado, y lo confrontó por su intento de acosarla. Es vergonzoso que nuestra compañera periodista Julia Guimaraes de arroba Globlo Esporte.com no pueda hacer la conexión porque un hincha pretende darle un beso Julia, es horrible. Me siento indefenso, vulnerable. ¿Por qué la persona piensa que tiene el derecho de hacer esto? pic.twitter.com barra 8 4 uki luit carrusel deportivo, arroba carrusel, y un 24, 2018 no te he dado permiso para hacer eso, nunca. Ok, no es educado y no está bien, no vuelvas a hacer eso, no vuelvas a hacer eso con una mujer. Respeta, se puede escuchar a la periodista durante la grabación. Aún cuando los organizadores y autoridades de la Copa del Mundo han trabajado para prohibir la entrada a los partidos a todo aquello que realicen actos denigrantes o agresiones contra la afición femenina, el problema dista mucho de extinguirse por completo. En esta nota, Mundial Rusia 2018 Acoso sexual Mujeres acosadas en el Mundial Reporteras acosadas en vivo